Exacto, bueno, acá alguien está mirando un programa atrasado. Hola, pregúntale a Axel Ross. No, no está Axel. Ah, no, porque dijiste, hablaste de los chicos también, de Axel. Si le gusta el rock, soy Leo de la Matanza. No, 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 pero Axel no viene. Bueno, no importa. Como un día me voy a la pollerita. Vio que es de Axel. Ah, claro, puede ser, puede ser. ¿Será para vos? No, no, capaz como un día me voy a la pollerita, pero yo no soy Axel, yo soy Mariana. Claro, puede ser. Mambrú la travesa no quiera. Ella es Mariana Mambrú la travesa rockera. Andá a saber con quién nos confundió, no importa. Está todo bien, nos mandó mensajitos, está compartiendo. Che, Norma, no te habrá visto a vos parecida a Axel, que sos rubia, ¿no? Sabés que lo pensé yo. Vos sos muy femenina. ¿Cómo, cómo? Pensé lo mismo que vos. ¿Qué pensaste? Me la confundieron a ella. Con el micrófono. Me la confundieron a ella. Más allá de la cara de pasivo que tenga Axel, ¿no? Más allá de la cara de pasivo que tenga Axel, ¿no? Más allá de la cara de pasivo que tenga Axel, ¿no? ¡No! 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 ¡No!